Yo, que estaba hecha de amores para ti Que me gasté la vida amando así Ahora soy la sombra que dejaste Una mancha en tu destino que no puedes olvidar Tú, aquel que se gastó la juventud Deprisa tras la falsa vanidad Aquel que ahora viene de rodillas A pedirme que volvamos a intentarlo una vez más Pero no, me perdí De lo que hablaba el mundo Pero nunca quise oír No me das la talla Para mí eres un castigo No pudiste ser mi amigo Y no me sirves como amante No me das la talla Para mí eres un cobarde Que se enteren de una vez Como mujer te quede grande Hoy te miro y me dan ganas de llorar Al diablo con tu máscara de amor Pequeño me quedaste Por tratarme de comprar Y quien te ha dicho Que se vende el corazón Pero no Me perdí De lo que hablaba el mundo Pero nunca quise oír No me das la talla No me das la talla Para mí eres un castigo No pudiste ser mi amigo Y no me sirves como amante No me das la talla Para mí eres un cobarde Que se enteren de una vez Como mujer Te quedé grande Te quedé grande